Otra de las noticias del día es que las FARC anunciaron que antes del próximo martes la totalidad de los menores que permanecen en sus campamentos serán entregados. También hablaron sobre el listado de bienes que deberán entregar en los próximos días. Afirmaron que obras como puentes y colegios deben ser reconocidos dentro de su patrimonio. El 15 de agosto los menores que aún siguen con las FARC serán entregados, así lo afirmó hoy Pastora Lapi. Hasta aquí el 15 de agosto salen todos, excepto que son los que se revelan y dicen yo no me voy para allá porque ustedes me están entregando. A convencer a unos chicos de esos y chicas que salieran, hoy me están diciendo que yo los traicioné porque los metí a un programa que no era sino promesa. Sin embargo, para el procurador Fernando Carrillo la entrega de los menores no da espera y no hay lugar para lo que llamó como excusas. Honrar los acuerdos de paz supone enviar los listados de los menores que están todavía en manos de la guerrilla. Aquí no caen excusas en relación con que Bienestar Familiar está incumpliendo con esa obligación. Y por eso la solicitud en el día de hoy es que le entreguen esos menores al Estado. La cuenta regresiva para los compromisos de las FARC también está contando para la entrega del listado de bienes en su poder y según Alapen los activos deben incluirse varias obras de infraestructura. Invirtimos en unos puentes, en unas carreteras, en escuelas, en centros de salud, en acueductos, pues eso tiene que aparecer ahí como patrimonio que fue entregado a las comunidades. El próximo martes termina las zonas veredales y el plazo para la extracción de los contenedores con armas de las FARC y en las últimas horas la ONU va a conocer nuevas imágenes de la salida del armamento de los campamentos.